Los reyes de España recibidos en París con todos los honores en su primera visita de Estado a Francia. En la primera jornada del viaje oficial, Felipe VI ha llamado a reforzar el frente común contra el terrorismo yihadista, la forma más insidiosa y cruel que hoy adopta el totalitarismo, ha dicho el monarca.